Tu camino está difícil de andar Hay espinas al pisar, más mira al frente Dios contigo está Es más bonito el coraje de luchar Y aún he ido continuar Pero intentar, si fue preciso llorar Cada lágrima en Dios tiene su precio Veo el invierno pasar Es verano, vale la pena un recomienzo Esa rama de espinas tiene flor Ese valle tiene un ángel del Señor Quien está luchando contra tu adelanto Luego tendrá que aplaudir en todos tus casos Quien decía que en verdad no eras nada Va a tener que hacer silencio para huir Y aunque has sido humillado Más por Dios serás honrado Solo déjate pulir Sé muy fuerte, sé muy firme Ahora no desistas Lucha otra vez Ten fe, ten fe Hay un reino que al alcanzar Vale pena cada lágrima que ahora lloras Lucha otra vez Ten fe, ten fe Falta poco llegarás Falta poco llegarás Si fue preciso llorar Cada lágrima que ahora llorar Cada lágrima en Dios tiene su precio Veo el invierno pasar Es verano, vale la pena un recomienzo Esa rama de espinas tiene flor Ese valle tiene un ángel del Señor Quien está luchando contra tu adelanto Luego tendrá que aplaudir en todos tus casos Quien decía que en verdad no eras nada Va a tener que hacer silencio para huir Que aunque has sido humillado Más por Dios serás honrado Solo déjate pulir Sé muy fuerte, sé muy firme Ahora no desistas Lucha otra vez Ten fe, ten fe Hay un reino que al alcanzar Vale pena cada lágrima que ahora lloras Lucha otra vez Ten fe, ten fe Falta poco llegarás Vale pena cada lágrima que ahora lloras Lucha otra vez Lucha otra vez Ten fe, ten fe Falta poco llegarás Falta poco llegarás Lucha otra vez Lucha otra vez Hay una marrima que ahora lloras Esa es la marrima que ahora llorara Esa es la marrima que ahora llora La llorara que ahora llora Esa es la marrima que ahora llora Gracias.